Estamos en la recta final de la campaña, así que haz que tu voto sea útil, que no nos engañen los de siempre. Málaga ahora es la tercera fuerza del Ayuntamiento, solo por debajo del Partido Popular y el Partido Socialista. En la legislatura pasada nos quedamos solo a mil votos de sacar un quinto concejal, lo que hubiese supuesto un Gobierno del Cambio. Málaga ahora es necesaria para evitar ese pacto entre PSOE y Ciudadanos y lograr ese Gobierno del Cambio. ¡Gracias!